¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dependemos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Venga chicos! ¡Vamos! ¡Vamos jugernos! ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bolsar! ¡Bravo, bolsar! ¡Bravo! ¡Ayecito! ¡Con las manos arriba! ¡POR wo! ¡POR TOZY! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven, bacio! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, cunturnos! ¡Vamos,进 fly! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga Antonio! ¡Vamos! ¡Vamos Antonio! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! Oe, oh, oh, oh Es el palo, oe, oe, oe. Es el palo, oe, oe. Oe, 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 oe. ¡Gracias!